hola amigos voladores de toda latinoamérica bienvenidos a su noveno programa adrenal no apura como ustedes saben la semana pasada fue interesante porque el motocross yp tuvo incorporación y debut de pilotos en la fila de 450 como también continuó la emoción en el enduro y en suramérica el motocross aquí en estados unidos arranca el 28 el lugar con varias noticias piloto que se incorpora pero bueno voladores en cinco minutos vamos a recorrer llegamos a la octava fecha del motocross yp celebrada en sardines italia donde el piloto tingalza buscaba su octava victoria consecutiva en el mundo del motocross yp sin embargo el piloto cometió un gran error en la segunda manga perdiendo la posibilidad de estar en el podio pero quien aprovechó fue el piloto kevin velander en del equipo llamas a que pasó rápidamente el piloto jorge para el equipo acá que tuvo una magnífica arrancada llevándose el whole shot a pesar que jorge prado viene de una gran lesión en su hombro pudo mantener la exigencia de la pista y mantener ese segundo lugar garantizando el podio de este magno evento así mismo el piloto matías guadalini saltó de la categoría de mequido a la categoría grande 450 estrenando su gas cast para esta carrera ubicándose en la posición número 10 pero fue un día perfecto para el piloto kevin velander en que por primera vez gana un premio del motocross yp una vez más el piloto español jorge prado con su máquina gas cast se lleva en sardinia el whole shot acumulando así 7 y liderando este departamento igualmente vemos al piloto kevin celebrando su primera victoria en el motocross yp así fueron los resultados del gran premio italia verlanderense llevó las dos mangas segundo jorge prado y tercero con mejor mientras que la tabla clasificación general tingaiza tiene 367 renault con 288 y si work con 264 y onda sigue liderando la escudería con 372 puntos segundo yamaha y tercero cascas llegamos a la clase m quito donde hay una lucha de titanes entre dos pilotos como estombe ayer del equipo ktm red bull racing team y el piloto ver del equipo monster llama ambos pilotos se dividieron las dos mangas llevándose el premio el día de hoy como fue el piloto tombia jet del equipo ktm donde fue una pista bastante difícil bastante arenosa muy compacta en ciertas partes pero pudo concretar la segunda manga y llevarse el overall así fueron los resultados oficiales en italia tamba ya se llevó la primera posición segundo kirk y tercero benista la tabla de posición todavía la comanda el piloto gear con 338 puntos valle con 332 6 puntos diferencia muy reñida esta clasificación y llamada sigue dominando la escudería llegamos a la tercera válida del motocross mundial femenino donde la pelota va con su equipo llama tuvo muchos problemas mecánicos durante este gran premio en sardino italia por al contrario la piloto van derlis con su equipo ktm se llevó este gran premio a pesar de una pista bien arenosa y bien resbalosa asimismo la piloto holandesa van de ven con su equipo llamas se ubicó en la segunda posición mientras que la piloto carla guillem española se ubicó en la tercera posición y concretando si por primera vez un gran premio en su carrera profesional así pero no resulta oficial en italia van derlis se ubicó en la primera posición con su equipo ktm segundo van de ven y tercero carla guillem con este magnífico resultado de la piloto van de ven se ubica en la primera posición con 171 puntos segundo va con 119 y van derlis con 115 ahora vemos que la correa yamaha disfruta el primer puesto con 147 puntos nos trasladamos a portugal donde celebró la segunda fecha el enduro gp de nuestro piloto manel fumero nos cuenta que fue una pista bastante difícil lo acompañó caídas problemas mecánicos pero de gran aprendizaje igualmente se ubicó en la posición número 16 hace mismo las pilotos latinoamericanas estuvieron presentes como la piloto chilena tania gonzález la cual la suerte no la acompañó esta fin de semana ya que tuvo muchas caídas la pista estuvo muy difícil con problemas mecánicos físicamente no estuvo al 100% pero una de las cosas importantes dice que ha sido este enduro de mucho aprendizaje asimismo la piloto argentina carles caliones dice que este mundial ha sido muy difícil que no es sólo de pasión sino se necesita mucho entrenamiento y mucha preparación física igualmente se encuentra satisfecha por su resultado copiéndose en la posición número 10 aquí vemos la protagonista como es james tanner de gran bretaña con su equipo panty moto que ha dominado los dos grandes premios del enduro gp así luce la tabla de clasificación james tanner con 80 mirela con 68 y rita viera con 58 llegamos a argentina al motocross cordobés donde el piloto cuatro veces campeón de argentina agustín polly no tuvo ningún problema a pesar de una pista bien difícil bien lluviosa y con diferentes obstáculos el piloto se llevó este magno evento así para un resultado agustín polly en la primera posición segundo tomás muy llano y tercero iván rodríguez mientras que la categoría femenina nadie pudo detener la furia y la velocidad que mostró esta piloto brenda rica con su equipo honda y dominar todo el fin de semana en cordobés así fueron los resultados oficiales brenda con 37 maría con 37 y natalia escalione con 30 si voladores la piloto bicampeona latinoamericana ignacia rivera ya tiene equipo oficial como el equipo honda de chile y dice que la moto es espectacular y adaptándose cada vez y si voladores continúa la gran emoción de la tercera válida nacional de motocross en venezuela desde el crossódromo de ciudad guayana puerto horda este sábado 21 y domingo 22 de mayo donde se van a ver los mejores pilotos a nivel nacional y la categoría femenina igualmente volar este fin de semana se continúa la segunda etapa del motocross brasilero donde vamos a ver a nuestro piloto antonio rodríguez con su equipo honda humberto machito martín con su equipo urbana racing team y bueno todos los mejores pilotos a nivel nacional llegamos a eeuu de norte américa donde el piloto tony carrera ya arribó a eeuu con su nueva moto como es el escorpión dice que bueno ya está listo para arrancar este 28 de mayo en fox freight mientras que el piloto ryan donji multicampeón del motocross lucas hoyo dice que no sólo va a correr dos carreras si él se mantiene activo y con buenos resultados puede continuar toda la temporada bueno voladores gracias por estar con nosotros espero que le haya gustado el programa y recuerden de suscribirse con que parte viva a través de nuestro canal de youtube